¿Juan Collado está a un paso de la libertad? El abogado se acaba de librar de un proceso por defraudación fiscal. Su esposa Yadira Carrillo está feliz de la vida. ¿Pero acaso únicamente hay buenas noticias? Entérate aquí en el muro de la fama de todos los nuevos detalles. No te puedes perder de este video acerca de la situación de Juan Collado. ¡Bienvenidos! Un juez de control federal determinó rechazar la vinculación a proceso de Juan Collado por defraudación fiscal. Esto debido a que la Fiscalía General de la República no había aportado los datos de pruebas suficientes para imputar este delito. En esta última audiencia, la cual duró aproximadamente más de 23 horas, el juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte había encontrado que Juan Collado no había pagado el impuesto del ISR de sus ingresos obtenidos en 2016, lo cual le había ocasionado un fraude por más de 36 millones de pesos. Apenas el pasado 30 de agosto, la Fiscalía General de la República imputó al cargo por defraudación fiscal equiparada al abogado Juan Collado. En su momento, Javier López, abogado defensor de su colega Juan Collado, arribó a las instalaciones del Reclusorio Preventivo, Varonil Norte de la Ciudad de México, ya que tenía que investigar el ejercicio fiscal del 2015 para aclarar si los señalamientos de la PGR eran ciertos o no. A pesar de que actualmente Juan Collado está enfrentando muchísimos cargos en su contra, hay buenas noticias, ya que el esposo de Yadira Carrillo conquistó una batalla, aunque todavía falta mucho para ganar completamente el conflicto. A los problemas de Juan Collado se le suman las ilegalidades de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión de impuestos. El abogado del esposo de Yadira Carrillo comenzó diciendo que el delito de defraudación fiscal ya no le fue imputado a Juan Collado, y al ser cuestionado sobre si hubo falta de pruebas, este mencionó si para determinar si había o no un crédito fiscal al cual, al no acreditarse en este momento, se determinó que no había vinculación. Después de dar esta noticia, también se le preguntó a Yadira Carrillo qué opinaba. Obviamente la actriz estaba más que feliz. Sujetando un ramo de flores, ella mencionó Nosotros ya sabíamos, siempre lo hemos sabido, todo gracias a Dios. Muy bien, ahorita lo voy a ver. Cuando se le preguntó a la actriz cómo se encontraba su esposo, después de haber recibido tan buenas noticias, ella confesó Él está muy contento. Apenas voy a entrar para que me platiquen. Se dice que ha sido la audiencia más larga que ha existido, más de 32 horas, pero es una victoria. Pero esta es una victoria. Me alegra que se le investigue a fondo, para que no haya ninguna duda. Nosotros ya conocemos a Juan, pero es importante que los demás sepan quién es. Una de las cosas que definitivamente tenemos que resaltar es que Yadira Carrillo en estos momentos, y desde que empezó toda la situación de Juan Collado, ella ha sido un pilar muy importante para él. Con la misma lealtad con la cual llegó al altar junto con el abogado, la actriz se ha mantenido muy al pendiente de él, sobre todo en las cuestiones de salud, ya que últimamente el abogado había atravesado por varias dificultades, y anteriormente Yadira Carrillo había mencionado. Él está con problemas de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol, diabetes. Ya está empezando a sentirse mal en ese aspecto. Están por hacerle estudios. No sabemos hasta dónde es ácido úrico. Y también puede ser artritis en la mano izquierda. Él era muy sano, hacía ejercicio dos horas al día. Por lo pronto le van a hacer algunos estudios de sangre. Y estamos en el tema. No lo descuidamos ni un solo segundo. Lamentablemente y de último momento, Juan Collado fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado en contra del estado de Chihuahua por un monto aproximado de más de 13 millones de pesos. Esto acaba de suceder hace unos cuantos momentos y fue precisamente la Fiscalía General de la República quien afirmó que le presentaron algunas pruebas, las cuales mediante simulación de contratos y servicios no prestados, Juan Collado, al igual que servidores públicos, pudieron haber desviado 13.7 millones de pesos. Lo que te podemos recomendar es que te quedes bien al pendiente del Muro de la Fama, porque todos los días estamos subiendo contenido diferente. Y así estarás bien al pendiente de toda la situación de Juan Collado y Yadira Carrillo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.